Se pusieron a talar todo el bosque Para un producto nuevo sembrar Se olvidaron de plantar papas china Y trajeron gente de otros lugares Pa' que nos vinieran a asesorar Hoy en lugar de coco se cosecha foca Y en lugar de amor esa enemistad En lugar de guacugo se come bazuco Y en lugar de guarapo marihuana dan Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz No hay hombres pescadores Solo hombres pescados Que parecen muertos por cualquier manglar Con la lengua afuera y dedos soltados Porque dijo algo que era de guardar Irreconocibles porque les echaron Químicos que usan para procesar Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz En vez de chuntaduro marihuana dan En vez de chuntaduro marihuana dan Sufro tanto por esto y me canto En vez de chuntaduro marihuana dan Más allá de la tierra del sol y el mar En vez de chuntaduro marihuana dan En vez de chuntaduro marihuana dan En vez de chuntaduro marihuana dan Es la inconsciencia de la gente que no piensa En vez de chuntaduro marihuana dan Se van metiendo en un camino triste y oscuro En vez de chuntaduro marihuana dan 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 En vez de chuntaduro marihuana dan